La vida La vida es belleza, admírala La vida es un sueño, realízalo La vida es un reto, enfrentalo La vida es un servicio, complétalo La vida es una lucha, acéptala La vida es una tragedia, confrontala La vida es una aventura, atrévete La vida es oportunidad, tómala La vida es un juego, recuérdalo La vida es una promesa, cúmplela La vida es tristeza, superala La vida es una canción, cántala 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 Sante Guru Prasad 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 Amén. 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 Canta con los votos. Amén. 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 Amén.